Música Estuvimos con el Presidente de Agricultores Federados Argentinos, Jorge Peteta, fuimos a Casa Central e hicimos un balance de lo que fue el año para la cooperativa. ¿Quieres saber más? Ve al informe. Música Es un año que no es el ideal, tuvimos problemas al comienzo y ahora por estos días estuvimos en Totoras hablando de ganadería y de agricultura y el hombre de campo está con otra perspectiva, ¿no? Sí, 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 es cierto, tuvimos problemas al comienzo, problemas de sequía, ¿no es cierto?, en cosecha gruesa donde pegó en algunas partes muy fuerte y bueno, vos hablabas del último remate de Totoras, hablaba de ganadería y creo que el tema de ganadería se fue potenciando. Todas estas inclemencias climáticas que se fueron dando negativas para los granos, digamos, potencia más a la ganadería porque ya el que está, digamos, en el tema trata de ampliarse y afirmarse cada vez más y muchos productores de a poquito comienzan también por el camino de la ganadería y bueno, para nosotros siempre decimos que eso es muy bueno para la cooperativa porque bueno, es una forma de no poner, como se dice, los huevos en una sola canasta y da un poco más de tranquilidad para los asociados, ¿no? Una apuesta que han hecho el año pasado que fue como para potenciar, mostrar el valor agregado en origen del productor agropecuario fue Mercado de Patio. Pasó un año, estuvieron el otro día haciendo un repaso de eso. Sí, 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 bueno, muy bien, muy contento. Siempre decimos que el mercado del patio es un poco la vidriera muestra lo que es nuestra cooperativa en esta gran ciudad, que es Rosario, ¿no es cierto? Porque por ahí se conoce mucho en el interior y no se conoce en las ciudades grandes y bueno, tanto la carnicería de Cerrito y Provincia Unida, que también tienen todos los productos además de carnes de la cooperativa, pero bueno, el mercado del patio siempre decimos que es una buena propaganda, es una buena vidriera para que todos conozcan y se lleven en su mente, digamos, lo que significa nuestro slogan, que es desde la semilla a la mesa, digamos. Bueno, es cuando uno evita intermediario y demás y bueno, podemos estar, gracias a Dios, en una góndola a un muy buen precio, donde también no solamente es bueno para nosotros, sino es bueno también para el consumidor. Así que eso es muy importante, más allá de que no hace la cantidad, digamos, y por suerte estamos entrando en muchas cadenas nacionales importantes, de supermercado y demás, pero bueno, esto ayuda muchísimo y muestra, repito, lo que es un trabajo cuando no están los intermediarios, digamos, se puede llegar con un producto de buena calidad a un muy buen precio. El hombre de campo en estos años, especialmente de la cooperativa, necesita tener el apoyo en momentos no tan fáciles en lo económico. ¿Cómo la cooperativa ha hecho frente a estar cerca del productor agropecuario? ¿De qué manera? ¿Cuáles fueron las acciones a seguir? No, la verdad que bueno, siempre la cooperativa tiene 85 años, ya en un mes vamos a cumplir 86, y hemos pasado por este momento, digamos, ya hay experiencia dentro de la cooperativa, y bueno, hay que ir regulando. Hubo épocas donde hacía falta tener plantas de silo, toneladas de almacenaje, porque no se podía vender el trigo, no se podía vender el maíz, y bueno, la cooperativa en ese momento invirtió en plantas de silo para eso. Bueno, hay otras épocas donde se apuntó al valor agregado y fuimos a full al valor agregado, siempre sin olvidarnos del asociado. Bueno, estos son años que tenemos que estar sí o sí cerquita del asociado. Sin lugar a duda que son años difíciles, porque acá por más esfuerzo que haga la cooperativa, la cooperativa siempre es un poco el filtro entre el productor agropecuario y los bancos para poder financiar, digamos, y por suerte, bueno, tenemos un gran apoyo del Banco Nación, que siempre estamos acompañándonos, digamos, uno al otro, con las mejores tasas y demás, pero sabemos que estamos pasando por un momento donde las tasas son muy altas, y de hecho la financiación que traslada la cooperativa desde los bancos al asociado termina siendo alta, pero bueno, acá el objetivo tiene que ser de que ningún asociado de la cooperativa se quede sin sembrar y que tenga su semilla, pudiéndola comprar y su fertilizante a canje con la próxima cosecha y demás. Creo que eso lo hizo siempre la cooperativa y repito lo que dije hace un instante, en este año muy difícil, más que nunca estamos pegados al productor. La planta de fertilizante, lo hablábamos días atrás con el ingeniero Nardi, fue una visión que ha tenido la cooperativa donde en algunos momentos buenos podría haber sido como una obra más, pero en otros momentos donde hay que afinar más el lápib, hay que mirar más en detalle, termina impactando de mejor manera, que quiero decir, más servicio al hombre de campo. Sí, siempre cuando inauguramos nuestra formuladora de fitosanitario, de fitosanitario, perdón, a la que vos te referís, siempre decíamos que íbamos a marcar algo muy fuerte en el costo de producción de nuestros asociados y de los productores, y hoy, como decís, se marca más todavía, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos una muy buena calidad, o sea que aseguramos la calidad y aseguramos un muy buen precio también. Jorge, bueno, gracias por el tiempo, algún mensaje final al hombre de campo, en los distintos centros que se está viendo esta nota en la República Argentina, y también a las mismas personas que trabajan en la cooperativa que siempre esperan algún mensaje de parte de los directivos. Ah, bueno, a las personas que trabajan en la cooperativa, agradecerles por su esfuerzo, su trabajo, siempre decimos que nosotros desde el Consejo de Administración tratamos de bajar diferentes lineamientos para la marcha de la cooperativa, digamos, pero en definitiva los que lo llevan adelante son ellos, los que están día a día con los asociados son ellos, así que sin ellos sería imposible llevar adelante esto, así que agradecer por el trabajo y por el esfuerzo. A los asociados, vos decías en un instante, en estos años difíciles, o en este año difíciles, pedirle que más que nunca se acerque al centro primario y consulte y planifique con nuestros ingenieros agrónomos, tenemos más de 100 ingenieros agrónomos a disposición que lo van a aconsejar y que pueden proyectar en conjunto. Creo que, bueno, si erramos en la decisión vamos a cometer un doble error, así que más que nunca decirle que nuestros agrónomos y nuestros técnicos están disponibles para atenderlo, que se lleguen y que traten de planificar junto la producción que está por empezar de siembra de gruesos sobre todo, porque seguramente poder planificar es estar más tranquilo del lado del asociado y nosotros de la cooperativa también, porque sabemos hacia dónde va el asociado y hacia dónde tenemos que apoyarnos. Y bien, productora, amigos, llegamos al final de una nueva edición de su programa de televisión. Como hacemos todas las semanas, nos vamos a volver a encontrar en este horario para ofrecerle lo mejor del campo argentino. Que haya buena sombra y agua fresca para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!